¡Sorprenderás a todos con esta deliciosa pechuga en salsa de champiñones! Muy, muy fácil de hacer. En una sartén con un poco de aceite que ponemos a calentar, vamos a dorar por ambos lados unos filetes de pechuga a los que le pondremos sal y pimienta de negra molida. Pasados un par de minutos, porque esto lo estaremos haciendo a fuego medio fuerte, le daremos la vuelta a nuestros filetes. Y cuando estén dorados por ambas partes, un par de minutos más tarde, los reservaremos en un plato. A continuación vamos a sofreír media cebolla picada finamente con un poquito de aceite. Lo haremos a fuego medio bajo para que quede blandita y doradita. Cuando lo hayamos conseguido, añadiremos 5 champiñones laminados, sal y pimienta negra molida. Pasados un par de minutos, en los que removeremos de vez en cuando, los champiñones tendrán esta pinta. Es el momento de añadir un chorrito de coñac o brandy y dejar evaporar a fuego medio alto durante 2 minutos. Agregaremos 200 mililitros de nata para cocinar. Si no tienen nata para cocinar, también pueden usar nata para montar, la cual aligeraremos con unos 100 mililitros de leche entera. Removemos y a fuego medio bajo, vamos a dejar que reduzca la salsa. Pasados 2 minutos, nuestra salsa ya habrá reducido y es el momento de agregar un chorrito de salsa de soja, que aparte de darle este hermoso color marroncito, le da un sabor impresionante. Cuando lo hayamos integrado en la salsa, es el momento de añadir nuestras pechugas, las que habíamos reservado en un plato, a la salsa. El juguito que ha quedado en el plato, el que ha ido soltando las pechugas, también lo añadiremos, porque da un sabor muy, muy rico, está muy concentrado. Acomodamos un poco las pechugas, tapamos y dejamos cocinar a fuego medio bajo durante 10 minutos. Pasado ese tiempo, tendremos una pechuga súper tierna, jugosa, deliciosa, acompañada de una salsa simplemente impresionante. Espero que les haya gustado esta receta, que si es así, me regalen un me gusta, se suscriban al canal si es que no lo han hecho ya y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!